Buenas tardes, mi nombre es Nicole Meneses y el de mi compañero Adrián Barbosa, venimos representando la Casa de la Cultura del municipio de Vélez Santander, dirigido por el profesor John Freddy Pira Castillo. En esta última muestra presentaremos un bambuco santandereano llamado AQUITOIS. Agradecemos la invitación de la Administración Municipal de Moniquirá. Muchas gracias. AQUITOIS. Soy bien montañero, pergúntame que le diga la camita sea bienvenido. No mire tanto el machete ni se asuste, no se apique. Y váyase acomodando mientras le sirva un traguito. Y váyase acomodando mientras le sirva un traguito. Soy de allí, de donde bailan las patas, sí señor, donde lloran las cigarras. Soy de allí, cerquita a buscar la banca, mi taitara de rionero y mi mamá, San Bicentana, mi taitara de rionero y mi mamá, San Bicentana. Soy de allí, de la tierra de monedas. Soy de allí, donde senten tu puerta, sí señor, la guardia de ti como enano. Aquí estoy pa' presentarme, yo soy muy santandereano. Aquí estoy pa' presentarme, yo soy muy santandereano. Aquí estoy pa' explicar los apellidos que llevo. El uno es bien socorrano y el otro bien chocureño. Que mi alma sabe a petróleo y a guarapos angileño. Ya fui criado con orgías y cazaba en ribereño. Y que le quede claro, limpio, por fuera y por dentro. Ahora que me conoce, permítame, yo lo invito. Camine pa' que disfrute de mi tierra, lo bendito. Lo llevo aquí más caliente o lo pongo a que aguante frío. Si quiere, puedo ofrecerle un pepito ya con cabrito. Pa' que cuando se vaya, se devuelva rapidito. Pa' que cuando se vaya, se devuelva rapidito. Soy de allí, de donde bailan las patas. Sí señor, donde lloran las cigarras. Soy de allí, cerquita a buscar la manga. Mi taitara de rionero y mi mamá, San Bicentana. Mi taitara de rionero y mi mamá, San Bicentana. Soy de allí, de la tierra comunera. Soy de allí, donde se grita igual a puercas. Sí señora, muérdete a ti con mano. Aquí estoy pa' presentarme, yo soy muy Santandería. Aquí estoy pa' presentarme, yo soy muy. San Bicentana. San Bicentana.